Cuando nos compramos los zapatos de flamenca, cuando son nuevos, en muchas ocasiones los clavos no están bien clavados. Aunque sea el zapato de piel, los clavos, algunos están ligeramente levantados y además como yo zapateo siempre de atrás alante, puede ser que el clavo, si está un pelín levantado, todavía se levante más o en alguna ocasión me raye el suelo. Bueno, pues yo lo que hago en estas ocasiones con los zapatos nuevos es clavarlos bien, primero con un martillo, teniendo en cuenta que voy a ir de atrás alante, con lo cual el clavo tiene que martillearse, que muchas veces utilizo el otro tacón del zapato para martillearlo y poner el clavo de delante a atrás bien clavado y luego cojo un trocito de esparadrapo y lo coloco en la zona de los clavos, aquí delante, delante y detrás, muy despacito para que me cubra bien los clavos y a la hora de zapatear hasta que el clavo ya se va quedando más planito y se van formando, se van uniendo unos clavos con otros por el desgaste, pues dejen de rayar los suelos. Así que este es un truco muy bueno para bailar cuando vayáis al escenario, ya sabéis, tenéis que quitar el esparadrapo de los zapatos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a me gusta, comparte, suscríbete a este canal y comenta. Y tienes aquí abajo el enlace a mi página donde puedes seguir aprendiendo un entrenamiento continuo, clases y cursos, una página de gran valor, puesto que tiene muchísimo contenido, gran cantidad de material para que lleves tu aprendizaje al nivel que tú quieras. Y bueno, clases de danza estilizada, flamenco, escuela bolera y folclore, y el internet me permite llegar a tan lejos o tan cerca como queráis. Así que te espero en mis clases y cursos. ¡Hasta luego!